Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, le den trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo verán las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Gracias.